La intensa actividad sindical hizo posible en 1994 que se regulara por ley la actividad de las empresas de trabajo temporal, de tal manera que los y las trabajadoras contratadas por estas ETTs para ser cedidas a empresas usuarias tienen derecho a las mismas condiciones laborales básicas que si hubieran sido contratadas por estas. Pero esta legislación no se aplica a las empresas multiservicio. Trabajamos en una empresa multiservicio que se llama Avanza, en nuestro caso trabajamos en un almacén de logística. Ahora mismo existen otras dos empresas, son Celeris y Redur. Estas dos empresas se dedican directamente a la logística y el transporte y también estamos nosotros, pero a nosotros no se nos considera esa parte. La diferencia mayor está en el salario, claro. Porque nosotros hacemos exactamente lo mismo, incluso más, y no se nos reconoce nuestro trabajo. ¿Es menos lo que hacemos? No, es lo mismo. A la falta de legislación específica que regule la actividad de las empresas multiservicio, hay que sumarle el hecho de que la última reforma laboral da prioridad en materia salarial a los convenios de empresa frente a los sectoriales. De esta situación se han aprovechado las empresas multiservicio suscribiendo convenios propios con condiciones laborales que no superan el Estatuto de los Trabajadores. El resultado de esta desregularización y falta de control son trabajadores y trabajadoras precarias. Un mozo de almacén, en nuestro caso, tiene un salario hoy en día de 10.700, 800 euros. Bueno, y al mes, por si queréis saberlo, son unos 840 euros. Como os comentaba, los compañeros de Redur, por hacer lo mismo, están cobrando unos 1.150, 1.200. Aparte con las pagas extras, dos pagas extras anuales. Nosotros tenemos las pagas extras prorrateadas. Esto tiene que cambiar. La vida sube y nuestros salarios están ahí congelados. Porque estas medidas solo empobrecen a los trabajadores. Les hacen tener una vida precaria y la vida lo que hace es pedirte cada vez más. ¿Cómo se pueden mejorar las condiciones de los y las trabajadoras de estas empresas? Desde Comisiones Obreras se propone una doble vía. Por un lado, promoviendo reformas legislativas que regulen la actividad de estas empresas, como ya se hiciera con las ETTs. Por otra parte, desde la negociación colectiva, defendiendo el marco sectorial como prioridad o regulando materias como la externalización o la subcontratación, tanto en los convenios sectoriales como en los convenios de empresa. Pero además de promover leyes y de establecer criterios de negociación colectiva, Comisiones Obreras lleva tiempo impugnando convenios de empresa multiservicio que provocan situaciones de desigualdad al sortear la aplicación de los convenios sectoriales de cada actividad. Y hasta ahora, la Audiencia Nacional le ha dado la razón al sindicato. Lo importante en la siguiente fase, después de todo el proceso de impugnaciones que estamos llevando a cabo, es el control y el seguimiento en las empresas, en los centros de trabajo, para de alguna manera comprobar que las sentencias de nulidad se están cumpliendo y se aplican las condiciones laborales correctas y allá donde no se esté haciendo bien el proceso y donde no estén cumpliendo las empresas, presentar denuncias y demandas y hacer todas las acciones necesarias para que sirva de algo toda la campaña y que no sea solo una campaña judicial, sino además de acción sindical. La pelota está ahora en el tejado de la dirección de las empresas multiservicio. ¿Quieren unas relaciones laborales basadas en el diálogo y la negociación o prefieren que éstas se judicialicen?